En las últimas horas se conoció que uno de los más buscados se entregó a las autoridades del Magdalena Medio. Se trata de Vladimir Sandoval Mendoza, conocido con el alias de Vladimir, quien tiene orden de captura vigente por varios delitos. Cabe recordar que hace un mes las autoridades, en su momento, después de adelantar varios consejos de seguridad ante diversas situaciones que se han venido presentando en el puerto petrolero, dieron a conocer los perfiles de varias personas quienes estarían cometiendo diversos delitos en Barranca Bermeja y la región. Durante ese consejo de seguridad, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, Ejército, Policía, la Armada, Fiscalía, entre otras autoridades, se ofrece una recompensa de 5 millones de pesos, los cuales aún continúan vigentes para quienes den información, ya que se continúa en la búsqueda de traqui, guarapo, marihuana y topo. Se está a la espera del pronunciamiento de las autoridades competentes para conocer cómo fue la entrega de alias Vladimir a la autoridad y cuál es el proceso a seguir. Por el momento, las investigaciones para conocer el paradero de estas otras personas se están adelantando.